¿Qué es una familia con capacidad de diálogo? Una familia con capacidad de diálogo es una familia donde los buenos tratos prevalecen. El diálogo tiene que ver la diferencia en el otro. Por ejemplo, cuando yo dialogo con mi hijo que tiene tres años, es muy distinto a cuando dialogo con mi esposo o cuando dialogo con un hijo adolescente. Las necesidades de cada uno son distintas y la capacidad de dialogar o de comprender una situación varía. Y creo que esa capacidad de dialogar es algo que se desarrolla a través del tiempo y que los padres tenemos la capacidad y el deber, diría yo, de dialogar con nuestros hijos y nuestras parejas, de manera que nosotros le demos a ellos la herramienta más potente que existe en las relaciones humanas, que es la palabra. Cuando la palabra funciona, el buen trato funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!